Siempre el camino de la construcción que uno hace cuando estamos en ambientes como esto, cuando somos impartidos por una palabra y en este caso la mayoría de ustedes desde el día jueves, lo importante es que cuando terminamos un evento como esto, siempre nosotros salimos realmente empoderados con una palabra, los recuerdos, las imágenes, las fotos, todo lo que hicimos y aquellos que a lo mejor viajaron e invirtieron un dinero para estar en este lugar, siempre hay un dinero extra, que nunca es gasto, es una inversión, esto es lo que usted tiene que saber, todo lo que usted gasta no es gasto, no es el gasto como se rompe lavarropa, eso es gasto, esto es una inversión, todo el dinero que se mueve, todo el dinero que se mueve en pos de la obra y en pos de buscar mayores edificaciones en la vida personal de cada uno de nosotros, nunca es gasto, siempre tiene que ser una demanda muy fácil de superar y creo que tenemos que ponerlo en el nivel de las salidas, incorporarlo, decir bueno esto se hace o se hace, porque yo he visto este mal sobre la tierra como dijo Salomón, de que mucha gente se cuida de muchas cosas, pero cuando aparecen las malas noticias, cuando aparecen las enfermedades, cuando aparecen las tragedias, el tiempo que usted nunca tuvo lo tiene y el dinero que nunca tuvo aparece, entonces a veces yo me he dado cuenta de que a veces el diablo cuando él quiere moverse para complicarnos la vida, nosotros arrancamos tiempo, nunca hay tiempo, pero cuando aparece algo raro, que es sorprendente, que es dramático, que es difícil, aparece el tiempo, aparece el dinero, todo el mundo tiene, no tengo mucho trabajo, pero usted hizo una pausa y tuvo que asistir, tuvo que ir, tuvo que invertir, eso sí que es gasto, eso sí que es gasto, todo dinero que se invierte nunca es dinero de gasto, siempre es una inversión, tiene que saberlo a esto, tiene que saberlo, nunca le ande poniendo precio a Dios, pero si, este, los que hemos realizado congresos, qué sé yo, yo, desde todo en la vida, hemos organizado congresos nacionales y hemos luchado mucho con esto, con la familia, porque qué sé yo, bueno, son cinco días, cuánto me sale cinco días, pongámonos en un número cualquiera, cinco pesos, ah, uy, cinco pesos cada uno, sí, y si voy dos días antes, cuánto sale, este, y así, pero, pero, y la, y la, y la, pero si hubiera mi tal evento, tenés que cobrarme dos con cincuenta, ¿por qué me va a cobrar tres? Y esas luchas que hay, de gente que no ha entendido que lo que nosotros hacemos es invertir el dinero, y lo damos y lo sembramos en el reino de Dios, que el reino de Dios es usted mismo, porque usted tiene el reino de Dios en su corazón, y usted va a invertir en usted mismo. Entonces, nosotros cuando nos casamos con mi esposa, siempre, a mí no me decían David Ríos cuando nosotros nos casamos, a mí me decían cuotitas Ríos, todo cuota era, viste, todo, nos casamos lleno de cuotas, entonces ya no me llamaba David, se llamaba cuota, cuota, entonces, pero una cosa, viste, nos casamos, había abundancia de amor, pero había muy poco dinero, entonces, este, y, pero igual nos casamos, y me acuerdo que una cosa nos pusimos, hay algo que nos pusimos rápidamente de acuerdo con mi esposa, decir, mirá, nosotros no podamos tener dinero para hacer algunas cosas, años sin tomarnos vacaciones, hasta mucho tiempo ya de grande también, con los hijos, ya con nosotros, por muchos años no poder salir de vacaciones, nunca fue para mí algo deprimente, yo siempre digo, si vos nos podiste de vacaciones, hermano, no importa, no importa, hermano, es bueno irse de vacaciones, y sí que es bueno, irte a pasear, sí que es bueno, pero, sí, qué sé yo, en el verano, y sí, bueno, seguramente tenés un patio en tu casa, ponete el short, tirate un malde de agua encima, y ya está, y la frescura viene igual, portate que estemos en paz en casa, y no tenés, y agarrá la manguera, y te rociás un poquito así, y la mojás a tu esposa, y jugó un poquito ahí, y listo, y yo, hasta que tengamos hierba y agua caliente, le metemos para adelante. Pero una cosa nos pusimos de acuerdo con mi esposa, nunca vamos a faltar a los congresos, lugares que se hacían eventos donde íbamos a aquellos campamentos, siempre, nunca había dinero para muchas cosas, no había dinero, pero qué sé yo, para comprarnos una carpa y asistir ya con los chicos a un campamento que hacían nuestra benemérita, y siempre bien recordar la asamblea de Dios, cuando hacían los eventos allá, el campo abierto, así, ¿no es cierto?, y había que llevarse carpa, y compramos una carpa, y nos metíamos todos ahí adentro, rogándole a Luquitas y a Junián, por favor, no toquen la carpa, porque encima se le ocurría llover, y viste cómo es la carpa cuando ahora toca así con el dedo con lluvia, ya está. Siete días hemos estado abajo la lluvia, con chicos y todo, metido ahí, ya, era como que largamos agua por todos lados, hermano. Bueno, ninguno se nos enfermó, ninguno padeció de nada, que los huesos, que acostamos, ya el último se acostaba y fue a ser que se acostaba dentro de un, la carpa parecía la pelopincha la carpa, porque estaba todo lleno de agua, había mucha humedad, los colchones húmedos, y bueno, pero siempre había, teníamos un autito viejo, que gracias a Dios que nos llevaba y nos traía, y nos arreglamos ahí, nos arreglamos ahí, y metíamos todo y salíamos, pero teníamos un buen espíritu para poder ir y recibir. Entonces, dentro de las posibilidades que uno tenía, nos esforzamos para ir. Nuestras vacaciones en el trabajo, en la empresa donde yo estaba, era simplemente dedicarlo para ir a los congresos, para ir a los campamentos, y movíamos con toda la familia. Y como yo tenía algunos años ya de trabajo en la empresa, negociaba con la empresa. Entonces, bueno, muy bien, cuando me tocaba 14 días, que era el mínimo, digo, no me puedo tomar 7 días y ustedes me pagan los 7 días y yo los trabajo. Bueno, dale. Entonces, con esos 7 días que cobramos, nos íbamos de vacaciones. Entonces, el sueldo no se movía. Estaba ahí. Bueno, por ahí se movía un poquito, pero bueno. El tema es que todo lo que recogemos en ambientes como esto, lo bueno sería que de acá a un tiempo vos no te detengas. Mire, que yo me despierta a la madrugada, es raro, es raro. Mi esposa sí, mi esposa se despierta como 8 veces en la noche. Y a veces me despierta a mí y la veo. Un día está de rodillas, un día está sentado orando, un día está con la mano para arriba, digo. Hola. Un día me desperté la mano acá, tenía. Y dice, ahora. No, yo, este tipo de noche no ora nada. Todo armo. David le dice, caso amado, Dios le dará el sueño. Y yo. La noche me acosté muy tarde. Me dormí muy tarde. Y hoy a las 5 de la mañana el Señor me despertó. Si el Señor me despertó a las 5 de la mañana, algo pasa. Y Dios me despertó con una palabra. Porque me dormí pensando en algo. Y Dios me despertó a las 5 de la mañana con una palabra. Y yo digo, ¿y sabe cuál es la palabra que yo quiero compartir con ustedes? Que no debemos detenernos en la vida. Porque lo bueno de todo esto es que acá usted un mes, de acá dos meses, tres meses, ese mes, y usted, yo no me voy a enterar. Pero su gente, su familia, sus líderes, sus líderes se van a enterar que usted está medio estancadito, que se detuvo porque le pasó alguna situación. Entonces, hermano, yo quisiera que usted, cuando nos vayamos todos de este lugar, que no nos detengamos, pasemos lo que pasemos, no te detengas, hermano. Seguí adelante, seguí adelante. Se lo ruego encarecidamente. Voy a abordar unos minutos esta palabra en el nombre del Señor. Porque a veces cuando nosotros vemos el camino que tenemos por delante, lo que tenemos que enfrentar o lo que debemos recorrer, suele darnos algunas impresiones negativas a la vista humana, a nuestra forma de pensar, que en nuestro entender, quizás en alguna oportunidad lleguemos a pensar como la vemos difícil a la situación, y allí es donde nosotros decimos, no sé si voy a poder lograr soportar esta situación. Porque hay problemas que llegan a tu vida que a veces ya tienen un título. Un título que es violento, que es pesado. Y usted dice, guau, y ahora, ¿qué camino nos queda para recorrer? ¿Cómo vamos a hacer? Eso es lo primero que nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer ahora? Porque nosotros somos especialistas para hacernos toda la película negativa. Y a veces ignoramos lo que Dios puede llegar a hacer con respecto a ese problema. Llámese salud, llámese dinero, llámese familia, llámese situaciones personales, póngale el nombre que usted quiera, pero a veces todas situaciones complicadas tienen la tendencia de buscar en nosotros que nosotros detengamos la marcha de nuestro servicio. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es mi pensamiento, usted tómelo o déjelo. Pero es mi pensamiento. No es de Dios, usted, por eso, júzguelo a gusto, tómelo o déjelo, a mí no me va a afectar. Pero yo ya tengo un pensamiento definido. Yo no comparto con algunas personas que dicen, estoy pasando una gran lucha y me voy a tomar un tiempo. Para mí no va eso. Me voy a tomar un tiempo. ¿Qué sé yo qué tendría que hacer? Me voy a tomar un tiempo si no puedo hablar. Si no puedo moverme. Pero cuando nosotros servimos a Dios, yo no sé si Dios a mí me va a entender que yo diga, Dios, yo me voy a tomar un tiempo. Porque yo le puedo decir, porque ahora mi apóstol es Gabriel y mi profeta es Adela, pero estoy bajo su jurisdicción. Yo entro a este lugar, entro a esta ciudad, porque ellos son la autoridad. Estoy parado acá y tengo el respaldo espiritual porque ellos me delegan la autoridad. Si esta gente me cierra la puerta, ¿a dónde voy a ir yo? A Chibigot. Pero yo no soy de los que mañana vengo y digo, mire, apóstol Gabriel, me voy a tomar unos días porque la situación mía está complicada. Mirá, hasta poder estar complicado con tu esposa, con tus hijos. Te puede pasar lo peor de lo peor con tu propia esposa o esposo. Entiéndame cuando digo lo peor. Pero no es motivo para que nosotros dejemos, hagamos el paso al costado. Porque lo que tenemos de Dios es de Dios. Sabemos nosotros separar las cosas en la vida. Yo creo que sí nos puede afectar. Usted no ve una mala noticia en mi vida hoy, mañana quizás me tome el día de mañana para evaluar y pensar, pero al otro día ya estamos de pie nuevamente y ver cómo resolvemos la situación. Esa es la vida del cristiano. Pero esa es mi óptica. Usted tómelo, déjelo, no hay ningún problema. Y en todo caso, los que sus apóstoles y pastores les enseñen, eso es perfecto. Pero cuando no logramos ver el plan perfecto de Dios en nuestra vida, es decir, que no se nos revela el por qué motivo. Siempre digo una palabra que me acompaña en toda mi vida de hace algunos años. Siempre tenemos que hacer una lectura espiritual del cómo vamos caminando y del por qué suceden algunas cosas. No hay que hacer una lectura personal, analítica, humana. Tenemos que hacer una lectura espiritual del por qué pasan algunas cosas. Y a veces el por qué usted no lo va a tener y no lo va a registrar en su espíritu. Entonces, ¿qué hace usted? Esperamos en Dios porque seguramente Dios se va a manifestar de alguna forma en esta situación. Esa es la esperanza y la confianza que tenemos los que creemos en el Señor. Que podamos demostrarle al diablo y a toda la gente que nos está observando, que no aman al Señor y que nos ven también porque somos una vidriera, cómo nos comportamos cuando vienen las adversidades. Cómo te ven tus amigos en la congregación, tu grupo, la iglesia en la que sos parte. Cómo te ve a vos, cómo te ve la gente cuando aparecen las pruebas en la vida. Entonces, como decíamos anoche, todos estos días fuimos edificados por la palabra en forma preciosa, maravillosa. Y anoche nos cantamos todos, nos saltamos todos. Bueno, yo no salté, pero algunos saltan. Entonces, nos saltamos todos. Y resulta que después de acá el diablo te presentó y listo. Es como que no sirvió para nada. No, hermano, hay que revalorizar lo que tenemos y hay que darle crédito a lo que hemos recibido de parte de Dios. Dios ha enviado una situación o Dios ha permitido una situación sobre tu vida Bueno, muy bien. Vamos a replantearlo con el Señor y no solo, y no nuestra humanidad y no lo que dice el pariente o los pensamientos humanos. Por eso es que cuando no logramos ver el plan perfecto de Dios, cuando no logramos discernir qué es lo que tiene Dios después de todo esto, es ahí donde no puedo comprender bajo la luz y la gracia de su Espíritu qué es lo que Dios va a hacer con esta situación. Y ahí es donde aparece la fe, la esperanza, la paciencia, porque hay cosas que duran poco tiempo y hay cosas que duran mucho tiempo. Y si usted tiene un mal día, porque cuando la vida no habla del mal día, no es un día, son temporadas, son tiempos. Cuando llega el mal día, usted no sabe ese mal día cuánto puede durar. Y usted no se puede tomar vacaciones espirituales porque está pasando. No, no, hay que replantearlo y hay que decir, muy bien, Dios me da la fuerza para que yo pueda continuar adelante. El coro que cantamos en el inicio me encantó porque decía, aquel que nos llamó para ver lo que él va a hacer, ¿no? Así más o menos, ¿no? Entonces, lo cantamos bonito. Pero el coro decía, porque me llamó mucho la atención, aquel que nos llamó para ver lo que él va a hacer. ¿Dice así? ¿A qué? ¿Eh? Lo que está por hacer, mejor. Luego lo que vi. Pasa que se me borró la leche y yo me quedé... Lo que está por hacer. Aquel que nos llamó para ver lo que está por hacer. Esta es una realidad gloriosa. Pero, ¿qué pasa cuando vos no lo ves? Entonces, ahí es donde nos deprimimos. Es ahí donde asumimos nuestra responsabilidad. Y cuando usted puede ver lo que él está por hacer, mire, puede ser la tormenta más grande de su vida. Puede ser lo peor que le pueda pasar. Pero cuando esa revelación a usted se le mete allá adentro y usted lo puede ver, aparece el impulso, aparece el valor, aparece la fortaleza que solo su espíritu nos puede dar. Y en medio de la tormenta, usted pelea la buena batalla. Y toda la Biblia nos enseña eso. Ay, pobre Pablo, no puede predicar porque estaba preso y lo mismo le pasó con nosotros. ¿Qué no va a predicar? El tiempo se escribía y las epístolas las tenemos hasta el día de hoy. Nada lo detenían. Entonces, esto es maravilloso. Es ahí, es ahí cuando usted logra ver por el espíritu, como yo le digo, cuando hacemos una lectura espiritual de la situación del por qué estamos pasando lo que estamos pasando y cuando se logra discernir y ver en nuestro espíritu las cosas que tenemos que pasar, hermano, en el nombre de Jesús, pasan a un segundo plano. Automáticamente, entonces, describió, bueno, esto es pasajero, pronto va a pasar. El pronto va a pasar puede durar un año, no sé, pero pronto va a pasar. Y sabemos que el propósito de Dios fue y será siempre avanzar y no mirar los obstáculos que tenemos en la vida. Ahí está la manifestación de los hijos de Dios. Ahí está la diferencia del que tiene una relación con Cristo y del que no la tiene. Porque todos podemos estar en este lugar y todos podemos ser miembros de esta casa y todos podemos ser hijos de esta casa y todos podemos ser la misma iglesia en este lugar. Pero no todos percibimos las cosas espiritualmente como deberíamos percibir. Hay gente, por eso es que hay gente que en medio de la tormenta siguen avanzando lo mismo. ¿Y otro en la tormenta? Dame un tiempito. No, no, hay otro que avanza. No sé cómo hacen, pero avanza. Porque Dios siempre te va a presentar nuevos horizontes. Cada nuevo día que el Señor te da serán oportunidades para reiniciar tu viaje y darle marcha a lo que Dios te ha mandado para hacer. Dios nunca te habla de los inconvenientes que vas a tener en el camino cuando Dios te llama para que le sirvas a Él. Solo sé que Dios nos llama. Solo sé que Dios nos llama. Y si la higuera tiene higo o no tiene higo, no importa. Porque Pedro le dijo siempre, pero el Señor no es el tiempo. No importa. Cuando Dios reclama el fruto, si es tu tiempo o no es tu tiempo, a Dios no le importa demasiado. Cuando Dios va a ti y quiere frutos, nos dice, no, lo que pasa es que no es el tiempo. Estoy pasando un tiempo difícil, Señor. Yo quiero fruto ahora. Y nosotros debemos ser árboles que dan fruto para Dios. No te preguntas si hay buen tiempo, si el clima, si tal. No, 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 no. Yo quiero fruto. Y Dios siempre que se nos arrima a nosotros, Dios pretende que demos fruto. Y no te preguntas si usted la está pasando bien o mal. Porque Dios conoce cómo la está pasando. Cuando el tema es dónde está la confianza tuya y dónde se apoya a Dios, dónde te apoyás vos en Dios. Te apoyás en el fracaso, te apoyás en el dinero que tenés guardado en algún lugar. ¿En dónde te estás apoyando? Por eso, querido, cuando a veces Dios nos deja sin nada, no tenemos ni dinero, no tenemos ni recursos, no tenemos más que lo justo, y aparece la tormenta. Y ahí, créeme, cómo echamos mano a la fe, cómo echamos mano a la pureza de Dios, cómo echamos, y cómo nos agarramos del Señor. No sé si por acá pasa, pero por donde nosotros estamos pasa, que hay gente cuando tiene tormenta no te vienen a las reuniones. No las tormentas climáticas, las tormentas de la vida. No sé si por acá les pasa, pero por lo menos allá donde estamos nosotros, y con lo que estoy pasando, como padre de iglesia. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo más tenemos que venir? ¿Usted cuando va al médico? ¿Cuando está cero o cuando está enfermo? Usted va cuando está mal, y si está mal, con más razón tiene que venir. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué no siempre desarrollamos confianza? Fe. Y es porque no logramos ver lo que Dios va a hacer. Y así es cuando todo se nos pone denso, cuando se nos pone difícil, cuando nos llenamos de temores, y lamentablemente se activa la oración desesperada a Dios. ¿Usted sabe que hay oraciones y oraciones? Están las oraciones SOS, por fi Dios. Y está la oración cuando usted lo tiene todo, gracias Señor, gracias. Estamos bien. Está la oración calmada, pero está la oración desesperada. La oración desesperada son aquellos que no pueden ver lo que Dios va a hacer. Porque tu oración no debería cambiar nunca, cambia el motivo, pero tu clima espiritual, tu estado espiritual, siempre tiene que ser el mismo. Nos agarra la desesperación. Y oraciones que muchas veces Dios, creo yo, creo yo, que Dios se toma el derecho de responderte o no responderte. Y usted lo sabrá porque más de una vez le ha pedido cosas a Dios y Dios no te las concedió. Cuando Dios no te concede, porque te escuchó, no es que no te escuchó. Te escuchó y te dijo, no. No. Y Dios no me escuchó. Sí que te escuchó. Pero te dijo que no. Por eso no te lo concedió. Porque estás rando, hermano. Estás mal. Conocemos la historia de Pablo. Ya me robaste tres veces por este tema, pero no me envolvés más con este tema. Yo se lo paso en versión criolla. Dios hablando en Argento, argentinazo. Dice, basta, no me diga más nada. Y, pero señor, es como un mensajero del diablo que me está ofreciendo. Vos tenés mi gracia. Cuidate de eso. Vos tenés mi gracia. ¿Para qué te di la gracia? Así que no me pidas más esto. Y a veces nosotros nos estacionamos ahí hasta que Dios no me lo dé y hasta que Dios no me lo dé. Y se te pasa la vida, hermano. Y estamos esperando. Abra su Biblia porque tenemos Biblia también. Éxodo capítulo 14. Verso 15, por ahora. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo cuando veo estas cosas digo, pobre Moisés, ¿no? Porque Moisés dijo, Señor, ¿qué hago? Porque para que Moisés también se la veía venir y la gente cuando miles de personas te culpa vos. No está fácil. Decir, Señor, no me clamés, dale para adelante. La pregunta de Dios siempre es ¿por qué te detenés? Y cuando vengan las tormentas en la vida que seguramente que van a venir porque a todos nos llega algunas pequeñas tormentas entre unas son más livianas y otras son más pesadas depende de la capacidad espiritual que vos tengas para resistir a diferentes tormentas de la vida porque Dios prepara estas cosas así de esa manera. Entonces, es como que vos te vas a preguntar ¿pero por qué me voy a detener? ¿Por esto me voy a detener? Te lo ruego en el nombre de Jesús que cuando llegue ese día vos te hagas vos mismo la pregunta no me voy a detener ¿por qué me voy a detener? Que vos puedas hacer una influencia en el matrimonio, en la familia en los hijos no te detengas vamos adelante Dios es nuestra fortaleza entonces ¿por qué hay que avanzar? hay que progresar hay que seguir avanzando es la consina de Dios la consina de Dios nunca es detenernos ante lo que ven nuestros ojos nunca te detengas con lo que se escucha con los oídos naturales y nunca te detengas por lo que tus ojos se están viendo nunca te detengas hay que transportar la mirada puesta en el Señor en lo único que Dios te va a pedir que te detengas es cuando estás errando al blanco ahí Dios te va a pedir que te detengas que te vuelvas a Él cuando comenzaste un camino equivocado que iniciaste sin su aprobación ahí hay que volverse ahí hay que detenerse hermanos nosotros acá nos encontramos con los hebreos el mar por delante a la derecha y usted lo sabe mejor que yo el desierto con las arenas intransitables a la izquierda los insuperables médanos del Baal Seón y detrás de ellos el ejército del faraón y era como que tenía lógica decirle Dios ¿qué hacemos? humanamente tenía lógica y humanamente tiene lógica que a veces vos tengas la tendencia de tenerte y decir bueno y ahora ¿qué vamos a hacer? hasta que Dios no nos resuelva y a veces la resolución de Dios está en que vos sigas avanzando y ahí aparece la respuesta de Dios así que cuando se encontraron con ese panorama el gozo de haber sido libres de la esclavitud hayan a poquito tiempo nomás el gozo que ellos tenían rápidamente fue cambiado por el temor cuando vieron las primeras circunstancias que parecía que no era favorable y esto es una estrategia muy condutente que el enemigo que tenemos nosotros que es un enemigo vencido que trate que la algarabía de la triunfante salida de Egipto se transforme en debilidad y gritos desaforados desesperados de la gente que ayer lo estaba victoriando y al otro día se estaba quejando con Dios y esta es una dualidad que no tiene que existir en los creyentes no tiene que existir en mi vida y no tiene que existir en vos hay que salir de la dualidad que un día estamos levantando las manos y tocando a los ángeles y al otro día estamos acariciando a los demonios allá abajo hay que salir de esa vida y por qué pasó todo esto porque no pudieron ver lo que Dios estaba por hacer yo quiero decirte algo cada vez que se levanta una tormenta en tu vida vos tenés que pensar no negativamente algo Dios está preparando algo Dios está haciendo conmigo cuántas veces usted le ha pedido a Dios Señor quiero ser usado por ti alguien le pidió una vuelta a eso dice que la palabra ser usado usado no está en la Biblia pero bueno la nombramos lo mismo cuántas veces usted le ha pedido Señor usa mi vida lo hicieron alguna vuelta eso o ninguno me vieron la pasión Señor usa mi vida ustedes escucharon una frase que la gente se enoja cuando la gente dice este que se piensa que soy me está usando ¿sí? ¿alguna vuelta sintió sintió ese síntoma de que alguien lo está usando? ¿cómo se sintió? ¿vos sabés que este mi usé no me di cuenta? bueno eso eso es lo que quiere hacer Dios usarte dejemos usar pero no tenés otra forma de aniquilar el ejército que me usás de esta manera eso es lo que hay que entender cuando se levantan tormentas en la vida es porque vos sos la persona que tenés la capacidad de llegar a ciertos niveles nunca imaginado en la vida para aplastar aquellos que te están persiguiendo para detenerte en la marcha espiritual aquellas cosas que se levantan para detenerte en tu progreso ministerial en el avance ministerial si eres lo que eres en el Señor nunca te detengas ahí siempre estamos creciendo en el Señor siempre estamos indagando en el Señor siempre estamos buscando fortaleciendo nuestra vida y hay situaciones que se levantan en la vida por más que usted tenga un llamado de Dios por más que te vas a donde te vayas siempre hay un llamado y siempre hay una clara una clara respuesta de Dios en lo que Dios pretende hacer pero siempre se van a levantar situaciones en la vida se lo digo en el nombre del Señor siempre va a haber cosas que te van a hacer angustiar te van a hacer llorar pero miramos arriba en el nombre del Señor porque eso es el usado por Dios porque a veces Dios usa nuestra vida simplemente porque el hecho de que hay situaciones en las que Dios te metió y usted de repente parece como que está solo pero declare en el nombre del Señor nunca estoy solo Dios siempre va conmigo como un poderoso gigante y Él me va a ayudar a vencer yo me puedo encontrar solo humanamente si pero nunca estamos solos yo me puedo encontrar sin dinero puede ser pero Dios me abre los recursos de que yo no tengo Dios tiene ideas que yo no tengo yo no las tengo pero Dios la tiene y la vida mía y la vida tuya está en las manos de Dios nadie puede terminar contigo nadie puede terminar con tu ministerio nadie puede terminar con tu llamado porque Dios es que te llamó y aunque pase lo que pasa en la vida nadie te podrá tirar abajo y nadie te tratará de inservible porque eres un hombre y una mujer de Dios que está cruzando un mal momento en la vida pero Dios aparecerá con gracia con fuerza para darte la liberación no te desesperes eso estaban ignorando que el endurecimiento del faraón era con la finalidad de destruirlo completamente entonces hay crisis que se levantan en la vida y Dios te va a usar a vos para terminar completamente con esa situación y vos no lo mal que podés hacer es decir justo a mi Señor no podés usar el camino anterior que yo lo hemos dicho no le hemos dicho nunca al Señor algunas cosas que a veces tenemos que decir será él también en el coro porque el coro inicial para mí fue un disparador un disparador parte del coro nunca no sé pero veis que el caro decía envíame a mí dice así ¿no? bueno olvídese la donación y eso que yo en mi congregación en otros años fui el músico principal de la congregación no había otro era el único que estaba David hizo acordeón con tres tonos Dios hacía milagros conmigo y la gente feliz porque en el país de los ciegos el tuerto es rey feliz con la viejita y yo ¿qué va a ser? era lo que había y Dios se valió de lo que había y cuando aparecen los inconvenientes a la iglesia o a vos nos pasa muchas veces lo que les pasó a los hebreros se olvidaron de la liberación milagrosa por medio de las plagas y todo fue cuando vieron el problema eso hay que cambiarlo amados hermanos Dios 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 no te trajo acá diciendo que no vos nunca más vas a ver no 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 Jesús lo dijo bien claro en el mundo van a tener aflicciones chicos ya está el que avisa no traiciona ya te lo dijo ya está o sea van a tener aflicciones pero confíen porque yo vencí pero esa parte no la tomo en cuenta no señor librame oh Dios librame oh Dios esa palabra librame oh Dios pero Dios te va a librar usándote a vos eso es lo que tenemos que incorporar entonces y no solamente se turbaron porque yo escuché lo que te digo una cosa es turbarse y queda ahí la turbación y es como que como decimos nosotros y andamos medio complicado viste que a veces usted conoce alguna situación de algún hermano y entre un amigo íntimo y entre los amigos entonces ¿cómo andas fulano? está medio complicado uy pobre vamos hablando por él pero si queda la turbación no habría tanto problema pero con estos chicos junto con la turbación apareció la queja los reclamos la murmuración la falta de confianza y la falta de fe y ¿sabe qué es todo esto? la murmuración es lo que más lo que más peligro hay la murmuración usted sabe lo que es murmuración pero por las dudas se lo recuerdo la murmuración significa cuando usted habla por debajo cuando usted dice cosas a alguien que no se entere los demás ¿te enteraste? eso es murmurar viste que el apóstol Lara viste que el apóstol Gorjón viste que el apóstol Río murmuramos porque hay algo que no nos gusta esta congregación y ahí está y eso y eso es un pecado muy grande entonces toda la alegría ¿por qué será que cuando aparecen situaciones adversas nos olvidamos del gozo de la garabía de la liberación de lo que prometimos a Dios de lo que damos y por supuesto que vida es así olvídate que van a ofrendar de corazón y olvídate que no se decidimos porque están enojados y un tipo enojado ¿qué te va a poner acá? ¿sabe que yo conozco? no, no le voy a decir a eso porque es muy fuerte ¿sabe que yo conozco gente que ofrenda 10 pesos? ¿no es que la mía? yo pensé que acá no 10 pesos ¿cuántos saben que usted va al supermercado y mil pesos no es nada? ¿cuántos saben esto? seamos honestos ¿va al supermercado usted a comprar carne y todas las cosas para la semana con mil? y por cada mil acá se pone el billete más fuerte del mundo o sea que Dios hace un milagro acá y afuera no lo hace pero miren lo que dijeron ellos en Éxodo 14 versos 11 y 12 por favor pero mira la locura que dijeron porque cuando vos estás mal hablas locura todos hablamos locura cuando estamos mal no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto se olvidan lo que Dios le dijo ustedes van a una tierra prometida chicos vamos la tierra que fluye leche y miel allá le esperan pero el texto sigue diciendo ¿por qué has hecho así con nosotros? fíjate que dice ¿para qué nos sacaste de Egipto? fueron ellos los que clamaron a Dios que nos sacaran de allí y Dios escuchó el clamor de ellos 430 años una generación que no había conocido nada de lo anterior simplemente porque se la contaron pero sin embargo clamaron al Señor permítame sacar la humanidad mía y dejar del lado del hombre espiritual querés irte a Egipto ándate a Egipto te va mejor allá ándate va a ver como allá para que le volvés de vuelta para acá no yo yo hermano hermano yo quiero que usted sepa esto los apóstoles del Señor si no hubieran conocido al Señor nunca le hubieran doblado el lomo de los palos que le dieron pero por haber sido testigo de ese poder del Evangelio le daban con todo y pues tenés que saberlo porque si hubieran sido otras personas que no tenían nada que ver ni con el Señor ni con la iglesia que Dios estaba formando en ese tiempo no hubiera pasado nada pero por ser testigo y llevar adelante la obra que Dios le encomendó sufrieron muchas situaciones en la vida y nosotros que creemos que vamos a estar ahí bien vamos a vamos a recibir contrariedades vamos a recibir pero si cuando se trata del mundo hacia nosotros está perfecto el tema que no se te levante como se levantó a Moisés la misma gente que él había liberado por mano fuerte de Dios ese es el problema esa es la situación y el verso 12 de capítulo 14 dice no es esto lo que hablábamos en Egipto sé que han hablado esto y ellos dicen déjanos servir a los egipcios oh Dios mío no puedo creer y mira lo que dice la última parte del texto porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto ya estaban los tipos ya estaban muertos no supieron ver hermanos yo no puedo entender en esta persona que tiene un Dios externo pero yo no puedo leer este tipo de oraciones que vos puedas hacer y que yo pueda hacer en esta época oh Señor llévame contigo mejor allá no, no, no oh Señor mi pobre alma afligida no, 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 no mira hermanos si usted va a usar la oración para llorar y despotricar contra Dios la fe el pastor el apóstol y la iglesia no haga nada pero cuando usted se pone a orar tome convicción de la oración Señor tú sabes que estoy pasando esta situación pero acá estamos Señor dame la estrategia dame la seguridad dame el discernimiento para saber cómo encaro esta situación algunos dicen que está bien preguntarle a Dios por qué yo soy de los que creo que no hay que preguntarle a Dios por qué quién soy yo para Dios preguntarle acaso como es que dice la vasija le pregunta al alfarero por qué lo hizo así cómo yo le voy a preguntar a Dios por qué por qué a ver Dios a mí me está pasando el único nabo en la ciudad me pasa a mí nomás por qué me pasa esto a mí Señor tú sabes que soy un hombre que siempre te he amado de mi juventud toda la vida por qué me tiene que pasar esto no estoy preparado o calificado no Señor cada vez que aparece la tormenta usted tiene que preguntar al Señor bien Señor mire yo te la voy a hacer en versión criollo y de esta manera no se va a escuchar pero es cuando usted hace así por ejemplo muy bien Señor apareció la prueba muy bien me arremango y decime cómo encaro esto en el nombre del Señor cómo puedo hacer yo me arremango salgo de mi comodidad salgo de mi confort porque por causa de tu llamado por causa de la obra por causa de lo que representa el Evangelio que has depositado en mí se me ha levantado esta tormenta pero esta tormenta es pasajera no hay tormenta que dure toda una vida así que no importa el por qué dime cómo lo puedo atravesar con esto pero no me voy a detener en la vida no me voy a detener en mi ministerio y no me voy a detener en nada de lo que la iglesia me ha encomendado a mí de tu parte Señor porque toda la tarea que usted haga en la iglesia no es porque al pastor se le ocurrió no es porque al apóstol se le ocurrió es precisamente porque a Dios se le ocurrió que usted haga lo que haga y Dios no está de acuerdo nunca que usted cuelgue los guantes antes de tiempo salvo que la vida te abandone pero usted está para decir Señor muy bien tenemos una situación esto es como el tiempo que usted está dispuesto a pedir no 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 ahí estamos haciendo así no Señor ahí estamos diciendo Padre dame la estrategia dame acá vamos a estar tranquilo siempre que han llevado a nuestros hogares han llegado situaciones noticias muy feas yo siempre tengo una palabra clamemos a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros bajemos la cabeza y veamos en Dios como enfrentamos esta situación tranquilo aquí nadie se ha muerto todavía y si se muere pero renegar renegar lo ha escuchado usted creyente en la iglesia que dice al final con lo que me está pasando me llega adentro mejor son los de afuera que los de acá adentro yo tengo muchos amigos afuera del mundo jamás me hicieron lo que me hizo esta y ese y el otro ese va a ser servo de Dios que va a ser servo de Dios ese capaz que acá no hay nadie de eso pero si están los que ponen diez mangos capaz que estos también estén estas palabras son tremendas de aquellos de aquellos a quienes el Señor libertó y todo todo por la primera situación difícil que se le presentó en la vida todo pasó y no es por culpa de Dios ni de Moisés ni de nadie todo lo que pasó y sobrevino sobre ello el temor y la desesperación es precisamente porque tuvieron una postura equivocada y acá va mi aporte para ustedes amada iglesia a lo mejor usted está viendo una situación muy difícil y usted cree que eso es tremendo pero no será que usted tiene que cambiar la postura no será que usted tiene que mirarlo de otra forma o usted quiere que Dios haga como usted quiera no será que tenemos que reverlo y decir Señor me vuelvo y digo a ver cómo ayúdame Señor pero póngale fe hermano estamos en un camino de fe hay que cambiar posiciones hay que cambiar formas de pensar siempre falta que a veces nos enojemos con alguien porque eso es normal no es tan normal yo me puedo enojar un poquito con alguien pero el enojo me puedo grondir yo como pastor yo me he enojado yo me he enojado mi esposa es testigo siempre hay algún creyentito que te hace enojar y digo y yo en mi enojo Dios no me ha tomado en cuenta esto y le he pedido perdón a Dios pero en mi enojo ahora yo voy a hablar con este hubo dos personas que eché de la iglesia en toda mi vida pero los eché en serio nada porque era es como invitarlo al diablo a la santa cena viste no y literalmente los eché bueno ya está no importa pero a veces uno dice ahora va a ver y voy y no sé si te pasó Gabriel o Adela o pastores pero a veces cuando vos te sentás ya está enojado ya está viste ya está volteado el motor viste está el embriache ahí lo largo y salgo derrapando acá y me siento acá ¿qué tal? hola ¿qué tal? siéntate ¿me puedo sentar? entonces digo que sigue hablándome y sabe que cuando se pone a hablar a mi mente una dulzura y digo ah bueno y el enojo se nos pega que me va el enojo y mi esposa me pega y no yo sabía yo sabía y gracias a Dios eso fue así vos puedes estar enojado alguien puede estar enojado con alguien pero te aconsejo que le pongas tu situación porque no es bueno que tengas enojo en la vida no es bueno que tengas enojo hay situaciones que te pasaron y quiero que atrapes esta palabra porque va para alguien seguramente hay situaciones que no te han gustado lo que te han hecho no te ha gustado no te ha dado mucho menos te ha dado placer de lo que te pasó lo que te hicieron pero no mantenga el enojo abrigado en tu corazón soltalo en el nombre del Señor porque no podés saber por qué motivo Dios usó esa herramienta en lo que Dios estaba viendo que el mañana tuyo iba a ser trágico si continuaba de esa manera yo sé que no han sido la forma ni la manera todo lo que usted me diga y yo te voy a decir que tenés razón pero abandona ese estado de enojo en su vida y en su corazón porque no es la forma en que el Espíritu Santo pueda ser morada en tu vida no es la forma de conducirte como un hijo o una hija de Dios no es la manera hay que tener mucha vida de Dios para dejar de lado los enojos hay que tener mucha vida de Dios yo entiendo que podemos andar un medio mal en algún momento de la vida pero llega un momento que al pasar unos días el Señor trata conmigo por qué no miro las cosas de otra manera por qué no cambio de pastel por qué no cambio la manera por qué no digo en vez de por qué Rodrigo perdón que te usa vos por qué Rodrigo me hizo esto y Rodrigo y Rodrigo y Rodrigo y Rodrigo por usar a alguien ¿no? o Pablito ¿y por qué? porque él porque ellos porque él y ya me la agarro con vos con tu familia con tu mujer con los hijos con todos si es porque es así ahora por qué no reveo la situación y no veo ¿no será que Dios está usando a esta gente para librarme de algo que viene más tarde? ¿no será que Dios está obrando en mi vida y yo no me doy cuenta y me enojo por la acción del momento cuando no puedo vislumbrar en mi espíritu lo que Dios está preparando para mañana y esto fue lo que le pasó a los hebreos esos no podían ver lo que Dios por eso Dios le dijo díganme por lo que marche y pero tal y bueno pero dice los sacerdotes que pongan el pie adelante carguen el arco y marchen y todo el pueblo y yo voy a hacer algo no era mejor arrancar por ahí el tema no era mejor venir con buenos modales y decirle al pastor Moisés decirle pastor ¿cómo hacemos ahora? porque yo tengo toda la familia tengo los nenitos vamos a morir todos con estos tipos acá mirá cómo se vienen la polvo de arena que venía de allá hermano y venían con ganas de comérselos y aniquilarlo no, no enseguida despotricaron enseguida hablaron mal enseguida reaccionaron mal y eso es una persona que no está controlada por el espíritu porque cuando una iglesia un creyente está controlado por el espíritu puede tener una reacción pero rápidamente se vuelve en sí y reconoce su mal y dice perdón sería bueno que uses la palabra perdón apóstol perdón pastor perdón mi hermano perdón esposa perdón esposo perdón hijo sería bueno usemos esa palabra pero no te detengas en el camino porque en la posición de enojo nunca vas a avanzar en la posición de enojo el diablo te va a aniquilar y lo que vos creíste en lo que vos pensás que tenés razón Dios te está diciendo estás equivocado hijito estás equivocada hijita no es así yo te estoy librando para el mañana hoy te estoy usando y vos no lo estás viendo dile a mi pueblo que marche y ahí es donde de ahí donde Moisés se reanima y le dice a la gente vamos hagan algo vamos a hacer algo hermanos hay quienes prefieren morir en esclavitud en lugar de confiar y darle riendas a la fe hay gente que porque el enojo cuando se encapsula en el corazón de alguien es realmente sos un esclavo del enojo sos un esclavo de la ofensa libérese de esas cosas en el nombre del Señor a usted porque no se las hicieron apóstol ¿qué sabés vos? en la vida y en los años que tengo nos han dicho de lo peor le han basureado a mi esposa la han tratado de una prostituta estando sirviendo al Señor la trataron de mujeres como que se hacía compañía con los hombres y usted ya sabe la historia esa ah pero lo vamos a aclarar no aclaremos nada dejámoslo dejémoslo en las manos de Dios dejémoslo en las manos de Dios nadie miró cuántos servillas cuántos buenos nadie miró nada listo la gente cuando despotrica despotrica cuando quiere murmurar murmura y cuando quiere hablar mal le habla mal y contamina porque todo el pueblo se contaminó acá acá no hubo nadie y eso tuvieron en mente en vez de ver cómo lo pienso cómo hago para seguir adelante no nos volvemos a faraón me vuelvo ya está listo servir a faraón hoy significa muchas cosas pero entre esas quiero destacar tan solamente algunas cosas el espíritu faraónico es lo que quiero destacar el espíritu faraónico es primero una religión que se acomoda con mucha facilidad ante el sistema del anticristo una religión una fe sin Cristo el espíritu faraónico es una fe tibia que se acomoda rápidamente para su propia conveniencia transitoria y pasajera el espíritu faraónico hace que creen que está todo bien con Dios pero viven para satisfacer sus propios deseos hasta que a mí no me pase esto hasta que a mí no me vengan hasta que a mí todo pasa por vos el espíritu faraónico es un espíritu inmundo que se levanta contra los planes y propósitos de Dios sobre tu casa sobre tu vida sobre todo lo que sea y tiene características muy especiales que nunca satisface al Señor que servimos jamás hay que zafar de ese espíritu y voy a adelantar porque la hora pasa y esto es así tiene que lo busque aguanta la vida dice en éxodo 14 versículo 13 14 y Moisés dijo pero no teman esto después que habló con Dios y Dios le dijo decide que marchen está firme y vean la salvación que Jehová ha dado hoy con nosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo van a ver Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos ah bueno listo muy bien hermano mío a pesar de lo que estás viviendo avanza en la vida avanza 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 que no se nuble tu visión en medio del temor en medio de las quejas mantente firme en el nombre del Señor avanza en fe avanza en la gracia avanza en fe avanza en fe fe es aquellas cosas que no están pero en tu mente están eso es fe fe es aquello que vos estás viendo en el espíritu pero no lo estás viendo físicamente no lo estás viendo con los ojos tus ojos miran otra cosa tus oídos escuchan otra cosa pero fe escucha el sonar de Dios los oídos de la fe escuchan lo que Dios está por hacer los ojos de la fe pueden ver lo que nadie naturalmente puede ver eso es avanzar en fe cuando nosotros soltamos una palabra de fe como la mente a veces decimos en realidad ¿sabe cuándo hay que soltar palabras en fe cuando nosotros lo podemos ver? por eso que hay gente que ha soltado había soltado una palabra de fe y dice cualquier barbaridad cosas que se le aparecen pero la fe es certeza de lo que no se ve pero yo lo puedo ver en mi espíritu no lo ves allí pero yo lo puedo ver en mi espíritu una cosa es tener un dicho soltar una palabra una palabra de fe cuando la verdad es una palabra alocada un gesto heroico loco que alguien va a hacer y otra cosa es tener fe cuando usted suelte una palabra en fe porque ya Dios te dibujó antes lo que está por hacer nadie lo puede ver pero usted lo puede ver en su interior y cuando usted lo puede ver en su interior hermano mío a usted no hay nadie que lo detenga ¿sabe por qué mucha gente a mitad de camino por más que tenga eventos circunstancias precioso mensaje de Dios que lo revolucionaron hablando en lengua lo hicieron llorar se cayeron ocho millones de veces que se yo si se cae te bendice y no te bendice no importa pero bueno pongámosle todo lo que hay en la plana de las iglesias evangélicas que usted lo pasó y usted le resultó pero resulta que cuando aparece la primer prueba todo eso no te sirve para nada pero la fe está para ver las cosas que nadie puede ver y por eso nos largamos en fe esto va a ser así y yo sigo esa palabra por más que el sistema el mundo la familia hasta tu consul que puede decirte lo contrario pero cuando vos estás parado en una palabra de fe ¿qué significa una palabra de fe? una palabra de fe vuelvo a repetirlo es cuando vos lo podés ver acá adentro cuando vos lo veas acá adentro nadie te lo mostró nadie te lo contó Dios te lo mostró Dios te lo diseñó Dios te lo dio entonces usted suelta una palabra ¿sabe cuándo funciona una palabra de fe con una persona que está enferma? cuando yo la puedo ver en mi interior que está sana Pedro dijo no tengo plata ni oro pero ya lo había visto paralítico levantante ya lo había visto eso es fe lo que tengo te doy y se levantó no es que fue un gesto loico y si la pego la pego por eso el apóstol Pablo en el segundo de Timoteo 4 7 Biblia al día dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera y que dice ahí me he mantenido en la fe hay muchos temores amenazantes la aparición de alguna enfermedad una mala situación económica inestabilidad familiar efectiva emocional conflictos en la familia quizás alguien te reaccionó contigo de una manera que jamás lo había imaginado te enojaste hasta el día de hoy ya lo había dicho esto pero un consejo te doy alimenta tu fe y el temor la impotencia quedarán anémico hasta morir en el nombre del Señor dale rienda a la fe ¿sabes qué hermano mío? Isaías 41.10 la aparición Reina Valera dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia en el nombre del Señor eso es cuando usted tiene fe en el Señor y usted dice no me voy a dejar amedrentar fácilmente por las situaciones que me rodean yo voy a estar hermano no estás destinado a sufrir el castigo eterno hay un propósito de Dios sobre tu vida hay un pacto que Dios hizo contigo por medio de Cristo y eres fiel a ese pacto mantente tú fiel con Él en el nombre del Señor 1 Tessalonicense 5.9 dice pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿cuánto hace que formaste una familia o tenés deseo de hacerlo? avanza avanza en el nombre del Señor ¿cuánto hace que pensaste que iba a ser ciertas cosas favorables? avanza en el nombre del Señor no le diga a Dios lo que pasa que pasó esto aquello avanza en el nombre del Señor ¿cuánto tiempo hace que estás sirviendo al Señor y ha venido sobre tu vida en este tiempo un bajón una merma un descenso un deseo de abandonar no te lo permitas a Satanás no se lo permita a Satanás reanímate en el nombre del Señor y avanza y cuando llegue la situación difícil después de estos días porque van a llegar porque van a llegar no lo estoy profetizando pero seguramente que te va a llegar algo en los próximos días usted ya está advertido usted ya está advertido que tenemos que caminar hacia adelante tenemos que avanzar rumbo a nuestro destino no se pierda el tiempo diciendo ay Apoy no llore su situación avanza en el nombre del Señor muéstrame que tengo que hacer tengo esto acá tengo esto acá tengo esto allá y atrás estoy acorralado Dios te dice por mi boca nunca estás acorralado porque con Dios siempre hay una salida con Dios nadie queda acorralado Dios te va a abrir el cielo Dios va a ser un milagro para tu vida vamos si va a aplaudir apláudale con gozo con gusto al Señor por eso Moisés le dijo no tengan miedo no tengan miedo cuando se levante la peor tormenta en tu vida no tengas miedo y usted no me puede decir a mí usted porque no sabe lo que pasó en la tormenta sí que lo sé sí que lo sé usted pregúnteme usted no sabe lo que es la sin plata dígamelo sí que lo sé usted no sabe lo que es cuando tiene poca plata y tiene 3, 5, 4 para darle comer y a veces no tiene sí que lo sé sí que lo sé usted no sabe lo que es poner la cara cuando no pudo pagar una cuenta y tuvo que dar la cara porque no tenía sí que lo sé sí que lo sé pero todo ha sido superado ya es un tiempo pasado hoy vivimos en la gloria de Dios hoy vivimos en algo porque hemos sido probados hemos sido fiel en lo justo hemos sido fiel en no tener nada y Dios te quiere probar a ti también avanza en la vida avanza no siempre vas a tener todas las cosas algunas veces algunas cosas te van a faltar pero avanza en el nombre del Señor no es motivo para que vos te detengas porque Dios te ha dado gracia Dios te ha dado ministerio Dios te ha dado talento eso tiene que influir en la iglesia no importa el tiempo que estés pasando vamos póngase de pie en el nombre del Señor póngase de pie ah yo había pensado voy a caer para allá sigue sigue pensándolo sigue pensándolo no vas a quedar ahí nomás no va a ser un pensamiento no va a ser los hombres como dice la Biblia que habiendo pasado los años digan en su vida no tengo contentamiento hermano los años que vienen por delante vas a tener contentamiento vamos levante su mano arriba vamos a estar felices vigorosos verdes sirviendo al Señor hasta el último aliento de nuestra vida aunque aunque no te den algunas cosas en la vida pero vos vas a servir a Dios yo me veo sirviendo a Dios yo me veo ayudando a los pastores yo me veo haciendo cosas que a lo mejor no me las pude imaginar pero vamos a morir con las botas puestas en el nombre del Señor sirviendo a Dios hasta donde podamos no importa si tenemos una afección no importa hermano si vamos al médico después de los 60 años a algunas cuantas cosas te van a encontrar no es motivo para dejar de servir al Señor vamos a ser obedientes vamos a hacer lo que debemos hacer pero vamos a servir a Dios también en el nombre del Señor escuchamos la voz de Dios y avanzamos por delante porque la gracia el ministerio que Dios te ha dado no es un ministerio que se envejece en ti nosotros nos envejecemos pero la gracia de Dios jamás envejece en el nombre del Señor a mí que Dios me pueda dar la fuerza para disfrutarlo a Él con la gracia que Él me ha dado estoy feliz por lo que tengo y estoy feliz por lo que soy y estoy feliz por todo lo que Dios me ha dado y hasta donde Dios me va llevado pero no me detengo ahí sigo avanzando en el nombre del Señor sigo metiendo sigo aprendiéndome sigo metiendo bajo la capa de otros que Dios ha elevado más alto que yo y yo me cubro con ellos y recibo de ellos como de ellos me alimento de ellos porque esa es la visión de Dios que no me quede con el tiempo no me doy por enterado que ya todos los super no me doy por enterado no me doy por enterado no me doy por enterado